Edgar Berlanga, la gente está cansada de Canelo Álvarez. Edgar Berlanga explicó que Canelo Álvarez ya hizo historia y mantuvo los títulos por muchos años. Por eso, el Boricua cree que es el indicado para suplantarlo. Edgar Berlanga aseguró que la gente está cansada de Saúl Canelo Álvarez, campeón unificado de peso supermediano, y quieren un nuevo peleador en la cima del deporte, por lo que se ofreció para ocupar el lugar del mexicano. En una entrevista con el canal de YouTube de Tauvin, Berlanga explicó que Canelo Álvarez ya hizo historia en el deporte, ya ha mantenido los títulos durante mucho tiempo. Por eso, el Boricua siente que es el indicado para suplantarlo. Definitivamente encendí un fuego en él, pero bueno, eso es lo que todos queremos. Toqué un par de puntos débiles en él. Ahora es mi momento. Él ya está en la edad en la que hizo historia. Ha tenido los títulos durante muchos años y, para ser honesto, la gente está cansada de él, dijo. Quieren que llegue un chico nuevo y revolucione el deporte, y sé que soy el indicado para eso, agregó el pugilista puertorriqueño. Edgar Berlanga se ha mostrado muy confiado en que conseguirá destronar al tapatío en 168 libras a pesar de que no es favorito para ganar la pelea, y tampoco lo ven como un reemplazo del campeón unificado. De ganar sería una sorpresa inesperada. Desde que se anunció, el duelo de Canelo Álvarez y Berlanga ha sido muy criticado porque piensan que el puertorriqueño no es rival para el mexicano y tampoco es el que esperaban, ya que David Benavides para muchos merecía la oportunidad. Según los expertos en el deporte, el pronóstico para este duelo es que el campeón de cuatro divisiones de peso le ganará fácilmente, aunque el boricua tiene poder en su pegada y podría poner en apuros al tapatío. Edgar Berlanga había sonado desde principios de año como el favorito para pelear con el mexicano en septiembre y, después de convertirse en mandatorio, intensificó su campaña para que le dieran la oportunidad por los títulos y la consiguió. Tras hacerse oficial la pelea, la FI ordenó despojar a Canelo Álvarez por no cumplir con su obligación con William Skull. Edgar Berlanga, de 27 años, retuvo el título de peso supermediano Nave de la OM con el triunfo sobre Podrick McCrory. El peleador boricua tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del knockout. Por su parte, Saúl Canelo Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias, 39 por knockout, dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.